¡Decálogo del Gendarme Argentino! ¡Tengo el honor de ser Gendarme! ¡Soy correcto! Formarnos en una ética absolutamente clara de respeto a la ley, de respeto a los valores que tiene que tener una fuerza de seguridad que tiene como único objetivo cuidar a su gente cuidar a su población La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich dejó formalmente inaugurada una nueva unidad de élite comando de gendarmería en Río Ceballos Nuestra idea es estar tanto en las fronteras que para nuestro país es especialmente importante por eso hemos hecho mucho esfuerzo en volver a las fronteras como en aquellas provincias con mucha densidad de población donde son necesarias la conjunción de las fuerzas federales con las provinciales ¿La Nación de Río Ceballos para esta sede obedece algún diagnóstico en particular? Esto es algo que ya venía de antes y eso también es bueno es una política de Estado como expresó el comandante que está a cargo de esta unidad esto empezó en el 2014 y nosotros creemos que cuando las cosas empiezan y se hacen bien hay que seguirlas no hay que cortarlas La nueva unidad comienza con 72 hombres y se esperan 200 para fin de año Nosotros en Córdoba y en el país no necesitamos un patrullaje bobo de gendarmería por las calles necesitamos que gendarmería nos controle nuestras rutas nuestras rutas de acceso a la provincia para que no entre el contrabando y las drogas y también las intervenciones federales que se están dando coordinadamente con la fuerza policial antinarcotráfico ¿Qué significa para Río Ceballos? Bueno, para Río Ceballos es importantísimo a todo nivel ya sea de seguridad ya sea de... incluso hasta económico sabemos 200 gendarmes van a estar hacia fin de año lo cual significa para nosotros una buena cantidad de ingresos que puede haber en Río Ceballos por la parte económica y la parte de seguridad bueno, es importante usted sabe el respeto que se le tiene a gendarmería